Estamos hablando hoy con la doctora Ruth Padilla Muñoz, ella es directora del Sistema de Educación Media de la Universidad de Guadalajara y es candidata a la rectoría de la Universidad de Guadalajara que está próxima ya a a cambiar, de hecho, nos comentaba la doctora que es el próximo treinta y uno de de enero, ya pues pasado, ¿qué es? ¿Jueves? ¿Pasado mañana? Sí, pasado mañana, donde se emitirán ya los votos y los resultados, pero yo también para conocer un poquito más de cómo se manejan estos cambios y estas decisiones de cambios de rector, no votan los estudiantes, ¿verdad doctora? ¿Quiénes tienen la decisión de decir quién, a quién ponen? Ok, hay una elección previa que se da en los meses de octubre, septiembre, octubre, de representantes de todas las comunidades estudiantiles y de profesores, para elegir quiénes van a ser los consejeros generales. Consejo General Universitario es el máximo órgano de gobierno de la universidad, es el que elige al rector. Está compuesto por ciento ochenta y tres miembros, tres de los cuales son rector, secretario general, vicerector ejecutivo, y el resto son directores, académicos y estudiantes en proporciones iguales, es decir, hay un treinta y tres de directivos, un treinta y tres de profesores, un treinta y tres por ciento de alumnos, que en estos últimos casos fueron electos previamente por sus comunidades. Es decir, las mismas escuelas eligen a sus representantes. Así es, y entonces hay una elección indirecta, porque hay un proceso previo a la integración del consejo general. Y este consejo es el que vota en sí, ya entonces por las, por los candidatos que estén contendiendo la rectoría. Sí. Usted es la única mujer y creo que es la primera vez que una mujer busca la rectoría, estoy bien en eso. Así es, Gloria, es la primera vez que hay una candidata mujer, y bueno, entiendo que también la primera vez que participamos, cuatro contendientes en un proceso de este tipo, antes hubo en la elección del licenciado José Trinidad Padilla López como rector hace dos periodos, también un proceso en el que participaron cinco aspirantes a ocupar la rectoría general. No le dio miedo, doctora, decir, ay, pues a ver, si no me toman como a la ligera, este, mi, mi candidatura, o decir, sobre todo porque vamos a hablar un poquito, no, no vamos a hablar hacia fondo, pero si nada más como, como cultura y como información para quienes nos escuchan, son cuatro los que están contendiendo entre ellos usted. Así es, así es. Los demás, los otros tres son hombres. Son hombres. Es Héctor Raúl Pérez Gómez, me corrige si estoy mal, ¿eh? Es correcto. Rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Está también el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Así es. Y el doctor Pablo Arredondo Ramírez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. No, no sé los demás, pero por lo menos, eh, quien me refiere mucho es el maestro Tonatiuh Bravo, que más bien me, me evoca a, a, a su vida política. No sé los demás también si han andado también en la política o nada más es él. No, los otros tres tenemos un perfil netamente académico y en mi caso, bueno, también el perfil de la gestión a lo largo de muchos años ya. ¿Qué tanto influye en la rectoría el tener también este perfil o este, esta experiencia política? Creo que una persona que dirige la máxima casa de estudios de Jalisco, que es la segunda más grande del país, debe tener un perfil complejo. Cuando digo complejo es que debe integrar el saber académico, que es la parte sustancial de la vida de la universidad, el aspecto administrativo, porque tiene que hacer gestión de recursos y tiene que administrar. Administrar los recursos. Un subsidio que llega a los nueve mil millones de pesos por año, en este año, pero también tiene que contar con una beta política, pero no en el sentido de la grilla, sino de política para poder establecer consensos, establecer diálogo, abrir puertas. Negociaciones. Negociar, claro. Entonces, en ese sentido sería el perfil político que requeriría un rector general. Sin embargo, usted nunca ha estado en la política. No, sin embargo, yo creo que en términos del establecimiento de consensos, de dirección, de corrección de rumbo, pues claro que tengo que saber cómo hacerlo, cómo hacer gestión, cómo abrir puertas, cómo propiciar que los demás hagan lo que es necesario y eso también en algún momento se entiende como política. Yo le preguntaba a la doctora, antes, bueno, más bien antes de entrar al programa y me gustaría que lo compartiera, ¿vale la pena conocer más allá de lo que conocemos a lo mejor como padres de familia que tenemos hijos estudiando en la universidad o quizás somos egresados también de la Universidad de Guadalajara? ¿Vale la pena conocer más allá de este asunto de egresar generaciones y generaciones? ¿Cómo impacta al estado y qué papel tiene y funge la universidad pública, en este caso la Universidad de Guadalajara en nuestro estado? En una plática que tuvimos anteriormente con la doctora, se me hizo muy interesante conocer, doctora Ruth, cómo, por ejemplo, han crecido y se han y han llevado el estudio, por ejemplo, preparatorias a regiones donde no había nada y acercaron la educación de preparatorias a regiones que están lejanas de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, pero que activaron también la parte económica al llevar este las prepas a esos lugares. De hecho, las preparatorias universitarios. Así es, y los centros universitarios han sido detonadores del desarrollo económico de muchos municipios. En el caso de brindar educación y oportunidades equivalentes, yo les recordaba a algunos universitarios el caso de San Miguel Hueixita, es una comunidad de 500 habitantes. ¿Dónde queda eso, doctor? Perdido en la serranía de la Sierra Huichola, en los deditos del estado de Jalisco, en donde se graduaron hace unos días 14 jóvenes, 10 mujeres, 7 madres de familia. Si no hubiera habido prepa en su comunidad, difícilmente, sobre todo las jovencitas, podrían haber hecho estudios de bachillerato. Pero lo más bello de todo es que cinco de estos jóvenes ya están con ingreso al nivel superior, uno de ellos en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y los otros cuatro en el Centro Universitario del Norte. Eso es inclusión social, eso es equidad de género, es oportunidad de desarrollo. Pero así como le estoy contando de San Miguel Hueixita, donde hay profesores de la comunidad que tienen una licenciatura que ahora son ya trabajadores de la Universidad de Guadalajara, igual ha ocurrido, por ejemplo, con Autlán, con Ciudad Guzmán, con Puerto Vallarta, menos por la naturaleza propia del municipio, pero alrededor de los centros universitarios y las preparatorias se ha generado un desarrollo económico de prestación de servicios o de venta de productos que no existían antes de la presencia de una escuela y más allá. Cuando una escuela se instala, generalmente nos dan los terrenos a la orilla de la población. Eso obliga a llevar servicios de infraestructura carretera, de agua, de luz, de teléfono. Y un caso que yo recuerdo con mucho cariño es el caso del Centro Universitario de los Altos, cuando yo fui rector. El centro estaba en medio de la nada, en el cerro. ¿En dónde está localizado? En Tepa. En Tepatitlán. Y entonces, en la gestión, era yo muy insistente en el servicio de internet, pero no había, porque no había ni líneas telefónicas. ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando de mil novecientos noventa y ocho. Y entonces, sucedió una cosa maravillosa, se dotó de teléfono al centro universitario, poniendo una estación especial para atenderlo, y eso hizo posible que toda la comunidad alrededor del centro recibiera el servicio telefónico, el servicio de internet, pero además jaló el desarrollo donde estaba el centro universitario. Y eso es para todos los espacios donde está la universidad. Sí, es un claro ejemplo de cómo impacta, no nada más en el ámbito educativo, sino impacta también en el ámbito económico o de promoción económica incluso, ¿no? También. Y de cultura. Y de cultura, por supuesto.